Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En 2015 la oposición logró hacerse entonces del control de la Asamblea Nacional con un apoyo de 7.726.066 votantes, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y sus partidos aliados, fue respaldado en las urnas por 5.370.968 personas. Y aquí entramos nosotros en un primer elemento fundamental. El Partido Socialista Unido de Venezuela perdió las elecciones en 2015. Sí, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones del 2015 sacó 5.370.968. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí vamos a ver los números comparativos. ¿Cuánto sacó el gran polo patriótico en estas elecciones? 3.558.032 votos. Aquí nosotros podemos hacer un primer elemento comparativo. El PSUV, vamos a decir, el gran polo patriótico, el gran polo patriótico, escuchen bien por favor lo que vamos a decir. El gran polo patriótico, cuyo partido extremadamente mayoritario, tuvo en el 2015 5.3 millones de votos. Y tuvo en el 2020 3.5 millones de votos. ¿Está faltando gente? ¿Están faltándole al chavismo 2 millones de votos? 2 millones de votos. 2015 5.370.968. El chavismo o el gran polo patriótico. 2020 3.558.032 votos. ¿Dónde están los dos, los casi dos millones de votos que están faltando? Esa es una primera pregunta que hay que hacer antes de caer en cualquier tipo de triunfalismo. Mosca, yo no estoy negando que el chavismo, yo no estoy negando que el gran polo patriótico haya tenido el 70% de la Asamblea Nacional. Imagínense la Asamblea Nacional así, ¿verdad? La mitad de una torta. ¿Sí? El chavismo tuvo un cuarto, perdón, un tercio, dos tercios y raspó un poquito del tercer. Y aquí está la oposición con un tercio. Si el chavismo tiene dos tercios y un poquito más de la Asamblea Nacional. ¿Es un triunfo? Sí es un triunfo. Pero también nos están faltando dos millones de votos. ¿Dónde están esos dos millones de votos? Porque si nosotros caemos en el triunfalismo de tener el 70% de los votos de la actual Asamblea Nacional, pero veamos que están faltando dos millones de votos en relación a la elección de 2015, el chavismo se estaría autoengañando. Y en esto nosotros tenemos que ser autocríticos y ser objetivos al momento de sacar los números. ¡Ah! Pero en esos dos millones de votos que faltan, aproximadamente, hay una buena noticia. En esos dos millones de votos que le faltan al gran pueblo patriótico hay una buena noticia. ¿Cuál es? Que esos dos millones de votos, a pesar de la difícil situación económica, a pesar de la falta de gasolina, de agua, no fue a votar por la oposición. Entonces muchos esperan de nuestros análisis que yo diga ¡Ganó el chavismo! O ¡Ganó el 30%! Ya vamos a ver la oposición. No, 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 no. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Porque nada es negro o blanco. Menos en una elección tan compleja como esta. Tenemos que ir a ver los distintos tipos de grises y analizarlos, pero con números. Pero con números. Entonces, evidentemente, estos dos millones de votos que le faltaron al chavismo no fueron a votar por la oposición. Es decir, se mantienen respaldando en este comicio, no electoralmente al chavismo, pero se mantiene el chavismo. Hoy, por ejemplo, Luis Vicente León, un encuestador venezolano de la empresa Data Analysis y dijo un dato fundamental. Según él, según él, según él, el 50, y además es opositor furibundo, es opositor. Es un analista, pero es opositor. Y eso no le quita lo de analista. Porque hay muchos analistas que quieren presentarse como neutrales. Eso es mentira. Luis Vicente León dice que el 58% de los encuestados dice que la gestión de Hugo Chávez en vida era positiva. Es decir, una amplia mayoría de los venezolanos, 58%, según la encuestadora opositora Data Analysis y según Luis Vicente León, dice que el 58% todavía a este punto alaba juzga positiva la gestión de Chávez. Y eso explica entonces que estos dos millones de personas no votando por el chavismo tampoco fueron a votar por la oposición. Y el mismo Luis Vicente León dice que los números de Guaidó ya son tan bajos como lo de María Corina Machado. Que María Corina Machado y Guaidó, María Corina Machado que siempre representaba un partido minoritario y para mí lo sigue haciendo ultra minoritario. Bueno, ya Guaidó y que tienen el mismo número de popularidad en este momento. El mismo, el, 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 si a esto nosotros le sumamos entonces un 58% de venezolanos que ven positivamente a Chávez tú dices hay, hay una semilla muy fuerte, muy fuerte sembrada en el pueblo venezolano de chavismo que se puede transformar, traducir en votos. La pregunta es ¿por qué no se están transformando en votos? Porque evidentemente también hay muy grandes críticas al PSUV hay muy grandes críticas al gobierno bolivariano hay muy grandes críticas a Nicolás Maduro esto es un mal definitivo no en política evidentemente los malestares los disensos y en democracia se pueden convertir en consensos insisto en democracia los disensos se pueden convertir en consenso y todo indica que hay una tierra fértil en Venezuela dicho por el mismo Luis Vicente León en este 58% que le dan al chavismo a Chávez a Chávez no al chavismo a Chávez percepción de la gestión cuando estaba vivo la iguana punto tv la verdad hecha tendencia a Chávez a Chávez a Chávez